Hola estudiantes de la Hesperia Junior High. Les habla la señora Skerz. Soy una de las maestras de español aquí de Hesperia High School. Les mando este video para extenderles una invitación a inscribirse a los cursos de español de herencia o heritage Spanish. Estos cursos de español de herencia o heritage Spanish or Spanish heritage están designados para los estudiantes que hablan español y les gusta, disfrutan mucho de hablar español. Hablan español en casa, con la familia, con sus amigos. Y este curso de español de herencia 1 o heritage Spanish 1 es para los estudiantes que no saben leer ni escribir español y en realidad quieren ser completamente bilingües. Ya que ya hablan el español, simplemente necesitan escribirlo y leerlo y perfeccionarlo. Entonces, si tú quieres aprender más sobre tu cultura, también esta es la clase apropiada para inscribirte. Si tú quieres aprender sobre el resto de los países hispanohablantes, que tenemos 21 países hispanohablantes y obviamente que el idioma varía y las costumbres también. Y es muy indispensable saber esto también para cuando uno consigue trabajos. Entonces, si tú ya sabes escribir español y leerlo porque lo aprendiste desde casa o lo aprendiste en otro país, no dudes en inscribirte aún así al español de herencia o heritage 1. Y al principio del año escolar, cuando nos conozcamos, tendremos la oportunidad de asesorar tu nivel de español para asegurarnos de que estés en un nivel apropiado y para avanzar apropiadamente en los cursos de español. Bueno, me da mucho gusto que hayan visto este video y muchísimas gracias y nos vemos en agosto y que tengan un buen ciclo escolar. Adiós.